Justo en la frontera sur, un grupo de migrantes cruzó el río Bravo entre Piedras Negras en Coahuila y la zona de Eagle Pass en Texas. Vamos ahora con Francisco Cobos que tiene para ustedes las imágenes de lo que está pasando allá. Francisco, adelante. León, las imágenes aéreas que vemos muestran a una nueva ola de migrantes llegando a esta frontera de Piedras Negras y Eagle Pass en Texas. Todos han estado cruzando desde este fin de semana a través de una parte en donde la profundidad es muy baja y aprovechando la poca corriente que hay en estos momentos en el río Bravo. Esto ha saturado las estaciones de la patrulla fronteriza. El último reporte del fin de semana indica que fueron detenidos casi 2.200 personas, un promedio de 720 diarios, lo que indica que están cruzando bastante. La mayoría son de nacionalidad venezolana y nicaragüense, según lo que dicen las autoridades en ambos lados de la frontera. También se han registrado algunos rescates. Al menos ocho personas han sido rescatados en las últimas horas que han casi estado a punto de ahogarse, pero han sido sacados a tiempo por las autoridades de la patrulla fronteriza. La estadística muestra que un 350 ha crecido el número de detenciones en relación al mismo periodo del año pasado, lo que indica que esta ola de migrantes está llegando en bastantes cantidades. Cruzan en grupos de 20 o 30, como vemos en las imágenes, pero no dejan de llegar, según lo que nos dicen las fuentes de esta frontera. Es decir, se espera que durante los próximos días este flujo continúe y como observación, este lugar está a muy pocas millas de la ola de migración haitiana de hace unos meses. Las tragedias ni las advertencias a los padres para que no manden a sus hijos a Estados Unidos por la frontera han servido para desalentar esta peligrosa tendencia. Un pequeño por poco se ahoga cuando intentaba cruzar el río Bravo por Piedras Negras en Coahuila junto a otros cinco menores. Afortunadamente, la rápida acción de policías y socorristas evitó otra desgracia fronteriza, como nos cuenta Paulina Gómez. A plena luz del día y frente a la vista de la gente, seis niños se jugaron la vida para intentar llegar a Estados Unidos cruzando el río Bravo. Pues la temperatura, obviamente la fuerza que tiene el río Bravo, la corriente y por la complexión de ellos tan pequeños, pues no fue posible que esto lo pudieran lograr. Una rápida reacción de las autoridades mexicanas fue crucial para salvar a estos menores migrantes de entre 4 y 15 años de edad, provenientes de Honduras, que se encontraban solos y atemorizados. Ya se estaban ahogando, de hecho el menor de ellos, el de 4 años, entró con estado de hipotermia al Hospital Salvador Chavarría y aparte había tragado mucha agua. Un agente auxilio al más pequeño, de nombre Junior Jaciel, lo llevó en brazos cubierto con cobijas para darle calor. Recibieron los primeros auxilios en una ambulancia. Según contaron, una camioneta se llevó a sus papás hace tres días. Incluso los mismos papás van y los dejan al río para que crucen y que sean rescatados por la patrulla fronteriza y que algún familiar ya dentro de los Estados Unidos los pueda solicitar. Estos menores se encuentran bajo resguardo del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia DIF, pues se les debe garantizar protección internacional reforzada. Ofrecerles el derecho de asilo o refugio según sea el caso y buscar lo antes posible a su familia. Ante la distracción de las autoridades por este rescate, otros migrantes cruzaron el río Bravo sin importar el riesgo. Según reportes de la prensa, en lo que va del año, cuatro personas ya han muerto intentando cruzar por el río Bravo. Entre ellos, una niña venezolana de tan solo siete años de edad. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univista. Una buena noticia para varios grupos de inmigrantes que deben tramitar sus permisos de trabajo y les tardan meses en llegar, corriendo el riesgo de que da desempleados. El servicio de migración extendió por dos años la validez del permiso de trabajo y esta política tiene efecto inmediato. Fabiola Galindo nos dice quiénes se van a beneficiar de esta extensión de la autorización para trabajar. Yo pasé seis meses sin permiso de trabajo. No pude seguir trabajando. Lamentablemente, mi compañía intentó ayudarme lo más posible. Ese es el calvario que han pasado en los últimos meses miles de inmigrantes como Fabián y Crespo, esperando que Inmigración les envíe un permiso de trabajo. No quería pedir ayuda del gobierno, sinceramente tenía mucho temor. Esta inmigrante venezolana que ha solicitado asilo pasó un año esperando la ansiada tarjeta. Pero hoy la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración anunció que facilitará y extenderá los permisos de trabajo para algunas categorías de inmigrantes. Aquellos que han recibido la condición de refugiados, aquellos que tienen la calidad de asilados, aquellos que han recibido suspensión de deportación y las personas que tienen VAWA. Además de aquellos que tienen acción diferida que no es proveniente de DACA. Este cambio significa que la renovación del permiso ya no será anual, sino cada dos años. Extender el periodo de validez máximo que se otorga a través de los permisos de trabajo contribuirá a acortar el tiempo del procesamiento, de acuerdo con la agencia federal. Y también evitar primero el estrés de tener que estar esperando por la renovación. Después el costo, porque hay que pagar para renovar estos permisos de trabajo. Actualmente hay más de 80 mil solicitudes de permisos de trabajo para procesarse. La Oficina de Inmigración culpa la pandemia por las demoras. Aquellos que tengan aplicaciones de permiso de trabajo pendientes al día de hoy o que sean presentadas después del día de hoy, porque la ley empieza a tener vigencia mañana, el cambio es a partir de mañana. Lo mejor es enviar su solicitud con varios meses de anticipación. En Nueva York, Fabiola Galina. También en México, migrantes de varias nacionalidades que se encuentran varados en la ciudad fronteriza de Tapachula protestaron contra la violencia que dicen están recibiendo por agentes del Instituto Nacional de Migración durante las redadas nocturnas. Además, aseguran que una vez que son detenidos, son golpeados para intimidarlos a evitar que se organice una nueva caravana. Alejandro Madrigal en la Ciudad de México tiene todos los detalles de estas supuestas agresiones. Los migrantes acusan a los agentes de usar la fuerza para detenerlos y trasladarlos a centros, donde los golpean con tablas en los glúteos, un método de tortura usado por policías y grupos delictivos. El activista Irineo Mujica denunció que estos castigos se aplicaron a un grupo de venezolanos tras una redada y que documentaron con fotografías. Al compañero este de Venezuela, dos, tres compañeros de ellos los agarraron a la segunda vez que los agarraron tratando de subir, los tablearon como si fueran esto, o sea, fueron horribles esas imágenes. Los inmigrantes subieron los castigos recibidos en grupos de WhatsApp y denunciaron que los agentes del Instituto Nacional de Migración operan con toda la impunidad. Sigue habiendo violaciones, no respetan a los niños, no nos respetan a nosotros como madres, nada, no nos respetan. Mario, un inmigrante de El Salvador, muestra una fotografía donde se ve golpeado. Dice que los agentes lo agredieron delante de la Guardia Nacional. Nos agarran, nos golpean y nos quitan lo que tenemos. Si no me muevo un poco, me pego el cabalito en el ojo y quedo ciego. Dicen también que recientemente agentes migratorios de la policía y soldados del ejército han realizado redadas nocturnas para intimidarlos y evitar que se forme una nueva caravana. Entraron al hotel y se escuchan los gritos porque igual era el terror de la migración sacando a la gente a palos. Los persigue en los hoteles, las casas. Una nueva caravana se evalúa por los migrantes quienes además solicitan la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ponga un alto a las agresiones y la tortura. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision. Jalisco Masco & Cantina Mueva すasional Y no wahrscheinlichρεamente que nosotros esperamos ser utilizados en posse funciones. ¿Cuáles son seisteenesta? No es una solución a nada. Eso es es una estrategia de la mejor que nos brPDade Hay menos vida en el deserto. Los números son los números de personas que han sido encontrados. Pero si ves a la vez, puedes ver que sería muy posible para alguien que no se haya encontrado por un tiempo. Así que hay un otro nivel de tragedia en todo esto. Muchos de personas nunca han encontrado, o si están encontrados, nadie sabe quiénes son. Gracias por ver el video.